Tratamiento de Gratitud Bienvenidos a esta meditación de autoría de Luis G. Iniciamos Colócate en un espacio donde sientas tranquilidad y puedas conectar con la energía universal de la gratitud. Respira suavemente, naturalmente. Envuélvete de gratitud. La gratitud es una luz dorada que te envuelve, que te llena de confort, que abre paso a todo lo bueno. Hoy es otro preciso día sobre la tierra, y voy a vivirlo con alegría. Hoy soy una persona nueva. Me relajo y libero mis pensamientos de toda tensión. Nadie, ningún lugar, ninguna cosa me puede irritar ni molestar. Estoy completamente en paz. Soy una persona libre que vive en un mundo que es reflejo de mi amor y mi comprensión. Estoy a favor de todo lo que mejore la calidad de mi vida. Yo utilizo mis palabras, mis pensamientos como instrumentos para dar forma a mi futuro. Yo expreso mi gratitud con frecuencia y busco cosas por las cuales dar las gracias. Mi vida está llena de agradecimiento. Yo soy una, yo soy uno, con el poder que nos ha creado. Yo estoy segura, yo estoy seguro y a salvo y todo está bien en mi mundo. Así lo decretó, así lo afirmo. Gracias, 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 gracias por acompañarme a la meditación. En este momento dejaré para ti cinco minutos de música espiritual para elevar la vibración hacia el agradecimiento. Eleva tu espíritu hacia la gratitud. Namaste Amén. 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 Amén.